Jimena Cofré, presidenta de la Corporación Ley Sofi Chile, dijo que ya está listo el borrador de la ley gracias a un trabajo que se efectuó junto a parlamentarios y al alcalde de Portomón. Luego de su proceso de revisión, que está a cargo de un abogado experto constitucional, el documento será presentado en el Congreso. Que es donde nosotros queremos ir con una fuerza de región y para ello tenemos la opinión y el respaldo de los legisladores con los que hemos estado hablando. Menos dos, que uno es Alejandro Santana y Jenny Álvarez, que han sido los dos únicos que no hemos podido estar en contacto con ellos. Se espera que en julio se desarrolle el juicio oral en contra del hasta ahora único imputado, el padre biológico de la menor. Jimena Cofré dijo que la madre también debiera ser condenada. Nosotros esperamos que se le aplique el máximo de las condenas sin derecho a ningún tipo de beneficio, que Camila Adria Sola también tenga su grado de responsabilidad y también sea condenada por el delito de la muerte de Sofi. Y nada, pues seguir con la buena energía de nosotros querer seguir avanzando en este proyecto de ley. Hay hartas cosas que nosotros estamos solicitando, el cambio, una modificación al código penal. Estamos pidiendo un piso de 20 años para el tema de estos delitos tan aberrantes como los de Sofi, los de Ámbar, los de Florencia, de todos estos niños que han sido asesinados por los padres o por gente que no tiene el criterio y atacan niños indefensos que ni siquiera se pueden defender. Entonces, con un piso de 20 años, aumentar las penas que hoy día son la cadena perpetua y hasta los 40 años, nosotros estamos solicitando que sea hasta los 60 años y sin ningún tipo de beneficio. Lo que se pretende es hacer una fuerza país, indicó Jimena, ya que la ley ha sido levantada desde la ciudadanía y totalmente transversal. Recordemos que la pequeña Sofi falleció a raíz de múltiples lesiones y abusos, por lo que el hecho causó profundo impacto en la región y al país. Gracias.